Ay, pero no, 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 a ver, bueno, de todas maneras quiero decirles que estoy súper contenta porque tengo una patrona, miren qué patrona, a ver, exacto, mira ya, qué bonita, estamos cumpliendo, ¿cuántos años va a cumplir la actriz? Bueno, voy a cumplir 57 años de actriz. Wow, y nada más para que nuestro público sepa, en esos 57 años, ¿qué es lo que más rescata? Porque de verdad es una diva, yo tengo muchos años de actriz también y nunca me había topado, ay, estoy aquí emocionada, muchísimas gracias, cada cosa que hace, cómo trae su vestuario, cómo vive esa pasión por ser actriz, ¿qué es lo que le ha dejado? Bueno, pues precisamente es el motor que me mueve a seguir adelante y además en mi vida personal he tenido pérdidas muy dolorosas y este trabajo, esta carrera, esta vocación me ha sacado adelante y es mi obligación estar siempre atenta a todo lo que necesito para darle al público lo que el público se merece. Para dar eso al público, ustedes de verdad, bueno, no hay palabras para decir, para describir lo que yo estoy viendo y lo que estoy sintiendo. ¿Qué le diría usted a las actrices para llegar con esa categoría, con esa experiencia y con esa clase? Porque son años. Bueno, tú lo has dicho, son años, porque precisamente cuando yo empecé, tenía 14 años, hice mi primera película y se llamó Juventudes Entrenadas. Después dice, hasta el viento tiene mucho y la película que fue un par de aguas con mi carrera. Entonces, pues no tenía yo a lo mejor la disciplina y la vocación que a través de los años he ido afirmando. Y eso solamente te lo da el tiempo. Y la clase, pues yo creo que es algo que no se compra. Ni se estudia la clase o la tiene o no la tiene. Estaba en la situación de irte situando de acuerdo a la edad. Nunca pretendé aparentar lo que no eres con los años. Yo he hecho papeles de danita joven, de la galana, después de la amiga de la galana. Yo ahora hago la mamá de la galana o la abuela de la galana. Porque todas las etapas son importantes en la carrera de un actor o de una actriz. Aparte es muy noble porque pueden hacerse hasta abuelitos y hasta muchos papeles. Bueno, abuelos no he hecho. He hecho abuela. No, pero pues tenemos... Ah, bueno, claro que sí, ¿verdad? Eso sería una experiencia muy padre también. Sí, creo que me están esperando. Bueno, ya nos vamos porque nos vamos a ir. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí las dejo con mi patrona. Muchos abrazos, besos y que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias y un saludo para todos los que vean este video. Gracias. Bye.